Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, subo a esta tribuna para pedir su voto a favor del dictamen que ha sido puesto a nuestra consideración y está relacionado a la iniciativa que presentó el gobernador del estado, el licenciado Miguel Márquez Márquez para reformar la ley de seguridad social del estado de Guanajuato con el objeto de que se pueda otorgar un apoyo adicional a los pensionistas como un justo reconocimiento a la actividad que como servidores públicos desarrollaron a favor del estado, previéndose la incorporación de este apoyo adicional en forma progresiva para que el cierre de la administración se otorgue en su integralidad. La prestación adicional que se incorpora atiende a los propósitos medulares de fortalecer la economía familiar de los pensionistas ante la disminución en su nivel de ingreso, atenuar el impacto de menor poder adquisitivo derivado de los incrementos inflacionarios y reconocer el tiempo, compromiso, esfuerzo y servicios brindados por los pensionistas a las diversas instituciones del sector público. La iniciativa que presentó el gobernador del estado se traduce en un acto de justicia social y de reconocimiento a los pensionados por su trabajo y aportaciones al desarrollo económico y social de nuestra entidad federativa. Las y los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional compartimos la idea de que tiene el gobernador del estado de que al considerar que en esa etapa de su vida los pensionados se encuentran económicamente más vulnerables, es de elemental justicia ampliar la cobertura de seguridad social de este sector de la población para que reciban mejores servicios y tengan óptimas condiciones en su vida diaria. De aprobarse este dictamen, los pensionistas tendrán derecho a una prestación adicional equivalente a cinco días de la pensión que disfruten o de la parte proporcional que corresponda, la cual será pagada en el mes de mayo del ejercicio fiscal inmediato posterior a su determinación. La parte proporcional se calculará dividiendo el monto correspondiente a los días de la prestación adicional entre los 365 días del año, multiplicando el resultado por el número de días que hayan disfrutado de la pensión durante el año. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que estas acciones legislativas contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses. Por ello es que solicito su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.